Complementario a los vídeos que ya hemos visto, este vídeo pretende mostrar la escortezadora de mayor tamaño del mayor aserradero de Argentina. Es un equipo Soderham, que es la marca continuidad de cambio que creó el tipo de escortezadora. Fíjense lo que es la productividad del equipo, son trozas de 16 pies, o sea casi 5 metros, y el espacio, el gap, la distancia que hay entre troza y troza es muy reducida. Esto justamente define en gran medida la productividad del equipo y el ritmo. La productividad está definida por la velocidad. Ustedes pueden tomar esta velocidad de acuerdo al vídeo. También tiene tiempos improductivos, como los atascamientos. Es equipo de muy alta productividad y es lo máximo que podemos ver en la región. De manera de saber el largo de las trozas, la velocidad de avance, de acuerdo a la toma de tiempo hecho en el vídeo, ustedes pueden calcular qué productividad tiene el equipo de acuerdo a las fórmulas correspondientes que hemos visto en el cursado. Y las paradas debido a atascamiento corresponden a los tiempos improductivos. Fíjense, el equipo debe detenerse y hay una intervención del operador para desatascar. Aquí pueden ver la alimentación con el step feeder, troza a troza y el gap que hay. El secreto es alimentar una troza detrás otra para reducir ese espacio y haya una continuidad. Lo ideal sería que vayan los rollos pegados punta contra punta. Entonces, esto disminuye la cantidad de movimientos de los rodillos de tracción. Sería como un cordón continuo de trozas, pero esto técnicamente no es posible, no es fácil lograrlo. Pero esa sería la condición ideal y de máxima productividad.